Sabemos que debido al COVID-19, los centros educativos han tenido que cerrar sus puertas físicas. No obstante, la familia de DUTEC de Centroamérica desea que el aprendizaje de tus hijos siga creciendo y más que nunca. Por esta razón, junto a nuestros partners te traemos Yo Aprendo en Casa, dos meses de acceso gratuito a cinco de nuestras mejores herramientas. Aprende inglés con JoySchool, dirigido a pequeños de entre 3 y 6 años. Con JoySchool los niños no solo aprenderán inglés, sino también valores. Aprender inglés es más divertido que nunca con Imagine Learning. Imagine Learning los mantendrá comprometidos y entretenidos con su aprendizaje basado en juegos. Dynet Pro te permite la certificación en inglés según estándares internacionales y funciona con una metodología enfocada en resultados y el máximo uso de la tecnología. Aprende a programar jugando con CodeWords, una plataforma que enseña a los chicos las habilidades universales aplicables a cualquier lenguaje de programación. Y no te pierdas de Matific, una plataforma para la educación de matemáticas diseñada por expertos en pedagogía, personalizada y ajustable a cada programa académico local. Recuerda que los tiempos difíciles engendran grandes invenciones, así que no te pierdas de estos dos meses gratuitos de las herramientas que te ayudarán a lograrlo. Porque la educación no acaba, solo se transforma con Edotech de Centroamérica. Si deseas obtener estos beneficios, ve al enlace en la descripción. Gracias. Gracias.